Recibió una llamada de un amigo hoy, y no, no es el Mao, no es el Pueblo, no es el ATE, no es nadie famous, pero recibió la llamada de un amigo y pues no voy a entrar en detalles, pero se las está viendo negras y pues no está pasando por un buen momento y pues tuvimos una plática muy intensa, muy profunda, y es que no sé si puedo hablar del tema, güey, porque me da cosa que me baneen, pero era alguien que intentó hacer la palabra ese, bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? Y pues se me hizo muy zarra estas navidades, o sea, que ese compa esté pasando por algo así, y más en estas fechas, y pues nomás quería decir que aunque las cosas se pongan bien ojetes y parezcan bien imposibles, y así siempre, pues no, no es, no es, se puede salir adelante, no tienes por qué tomar esa ruta, y pues nomás quisiera que, pues realmente no sé, nomás quisiera que, ¿cuál es la palabra? Pues, solo me preocupo y espero que nadie esté pasando por algo así ahorita de los subs, y si lo están haciendo no se rindan y hablen con sus familiares, pero nunca recurran a eso, güey, no mames, siempre hay alguien con quien platicar o pues eso, hablar de estas cosas si se puede superar y, pues, Realmente es todo Solo quisiera eso Hacer un poco de conciencia Y pues Espero estén pasando Muy buena navidad amigos Félix el gato Gracias Solo espero Estén pasando una buena navidad Y pues Échenle ganas La típica no Échenle ganas Pero bueno ¿Cómo pasamos de un tema Así de serio al stream? ¿Cómo pasamos de ese tema Serio a Volver al stream? Fácil Ya es La hora Amigos Volviendo a otros temas Ya es La hora A ver A ver Es que quiero ver Quien me va a apoyar ¿Qué es lo que me va a apoyar? No